Calavero te la apurea llama a quien te la toa Calavero te la apurea llama a quien te la toa Calavero te la apurea llama a quien te la toa Calavero te la apurea llama a quien te la toa Ayayaya, utela ni COVID-19 Ayayaya, kimpe la ujo vya Kanu iruona ndi manuka Tantiano rera, tiano tela Fatima Kanu iruona ndi manuka Tantiano rera, tiano tela Fatima Ujimiliaka, ichimiliya Sokiwe wanuko kupi hawa Pela miyo kuteleini Na ujua ya nasana Fatima Utela mi COVID-19 Ayayaya, kimpe la ujo vya Ayayaya, utela ni COVID-19 Ayayaya, kimpe la ujo vya Amor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!